Digo, hola, ¿qué dices? Por favor, qué papelón. Escuchame una cosita. Aquí dice que el proceso es muy sencillo. Dice, primero pasa agua tibia por el cabello del cliente, luego vierte lentamente champán sobre él. Sí, ¿cómo va a hacer? Y se masaje el cuero cabello. Y bueno, sí, le lava el pelo con la mano. Hay que ver al que te queda el pelo. No, y hay que ver si eso es dulzón. No, no sé si es tan dulzón, pero no quedará pegote. ¿Viste cuando te finas champán en las fiestas? Siempre el típico desubicado. Ay, perdón. Pero yo pregunto, por ejemplo, ¿en qué fiesta? Preguntó Oliva. La semana pasada tenemos una fiesta que tiraban champán desde el techo. Claro, tiraban champán desde el techo. Me dejaron toda la compu llena de champán. No, yo te quería preguntar, Coqui, por ejemplo, vos vas en ruta. Primero vas a Chapeluquería, después te vas por la ruta a Carlos Paz, por ejemplo. Me hacen alcohol, Emma. Te hacen alcohol. Bajas al hito. El dolor. El dolor al sol que sale. Te voy a decir, no, no, es que vengo de la peluquería. Pónganse al costadito que le hacemos una multa. Claro, el tipo, igual cuando sople no va a salir, porque yo no bebo alcohol cuando manejo en ruta. Ahora, cuando huele esto, va a decir, ay, papá. Y si no te creen, si dicen, no, es que ese olor... Le voy a decir, oléme el pelo. Oléme el cabello. El viento yo usando tus cabellos, como dice la mona. Tu piel con olor a... Claro. Se han avivado. Ahora, ¿cómo inventan? Y las minas van y pagan. Sí, va y pagan. Joder, chica. Igual para. Más de una hoy lo va a probar en su casa. Hay que tener un champán en heladero hoy con lo que cuesta. Yo voy a ser muy justa como nosotras. Si hay algo que siempre va a ser exitoso en esta vida es un negocio destinado a la mujer. Porque realmente consumimos cada pavada. Igual, pero nos gusta estar bonita. De la manito, que los pies. Chica, primero la vences con shampoo, porque si doy el nombre de un par de famosas que no se lavan la cabeza. No, en serio. Muy gracienta. No. Ahora, digo, con sidra sería igual, porque es más dulzona. Y más pegoteado. El azúcar es más pegotea. Yo voy a probar, me compro un baby ahí y quiero ver cómo queda el pelo con el champán. ¿Ah, sí? Porque a lo mejor se lo deja brillante, no sé. O te lo deja tipo confijada. No, pero te lo tienes que enjuagar. Chicas, gasten la plata en otra cosa, por favor.